La gente va, pero apenas consume. Esta es la imagen que se ve en toda la costa nubense desde el inicio del verano. Playas abarrotadas de bañistas. Sin embargo, no todos pasan por los chiringuitos y los que lo hacen consumen mucho menos que antes. De ahí que las ventas hayan caído un 40% en comparación con el verano de 2007, cuando aún no había crisis. En relación con el año pasado, el consumo ha bajado hasta un 10% en lo que va de verano. Tengo poquitas mesas que tengan un poco de poder adquisitivo y que coman un poquito, como digo, manda. Te piden dos o tres cositas y nada más. Por lo demás, gente ahí desde luego, pero no como otros años. Se nota efectivamente que ha habido una pequeña recesión y de hecho nosotros acostumbramos en estas fechas tener entre 11 y 13 empleados. Estamos con 9. Nevera en mano, tortilla de patatas y bocadillos para toda la familia. Así es como disfrutan los onubenses de la playa. Y algunos incluso se atreven con un buen plato de comida bajo el sol. Eso sí, traído desde casa. Como esta familia que va a la playa con el táper de albóndigas con patatas. Después, una buena copa bajo la sombrilla. Estamos volviendo a los años atrás de traer lo que es el bocadillo, etcétera, etcétera, porque la crisis ha bajado. Y es que aquí somos mucha gente para comer y para todo. Y nosotros ponemos un chiringuito. Es que no te lo pueden permitir. Los bocadillos, tortillas, todo lo que se pueda traer de casa, te lo traen. Vimos con la comida, porque claro, está la cosita que no se puede uno ir todos los días al chiringuito. Nos tomamos una cervecita porque ya somos amigos de ellos después de tanto tiempo, pero no nos podemos permitir el lujo de comer allí todos los días. Aún así, siempre hay quien se da un lujo y sube hasta el chiringuito. Traen, efectivamente, o serían sus tortillas, sus cosas, pero la gente, yo tengo que utilizar la sardina para bajar a la playa. Y la gente viene y llevan sus cosas al choco, las seis días y lo llevan. Vienen, sobre todo los fines de semana, vienen a desayunar. Después al mediodía viene mucha gente, pero ya te digo, con las sardinitas, una liñito y para la de contar. Pero la situación ha cambiado incluso entre los más pudientes. Las grandes comidas en el chiringuito ya forman parte del pasado. Y la mayoría pide unas sardinas antes de bajar a la playa o tan solo toma el café de la media tarde. Por mucha crisis que pasemos, pero el poquito que traemos siempre es un cafelito, si no comes aquí el típico café. Todas las tardes para tomar el café, venimos, solimos venir bastante. Pues me permito el lujo de venir todas las tardesitas y la verdad que en este chiringuito pues tomo el cafelito. Unas veces por el mediodía pues me como mis sardinitas. Eso sí, la reducción de las ventas no quita al menos la esperanza a los chiringuitos de ver recuperar su negocio en lo que queda de verano.